Quiero verte a tu lado amanecer No me digas que estoy loca, que ya lo sé Yo sé que quieres tocar mi cuerpo Bailando lento Yo sé que piensas en mí Oh, 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 oh Wanna be the one, my answer to the end I need it, oh yeah Wanna go with you or take me anywhere I need it, oh yeah 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 Quiero verte a tu lado amanecer No me digas que estoy loca, que ya lo sé Yo sé que quieres tocar mi cuerpo Bailando lento Yo sé que piensas en mí Oh, 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 oh yeah Wanna be the one, my answer to the end I need it, oh yeah Wanna go with you or take me anywhere I need it, oh yeah I need it, oh yeah